Y brevemente, yo leí la declaración en la pantalla que se toman notas planteando reacciones alternativas. Y después de que terminé de escribir lo que entiendo como algo superador, el papel lo arranqué de donde no tenía y me lo metí en el bolsillo, pensando que en este momento la perfección puede estar en contra de la operatoriedad política de empezar a difundir lo que empieza a carta abierta, que en los diez días de Macri, pareciera un mes o dos meses, hay muchísima gente en la Argentina desconcertada, con bronca difusa, con planteos para nada focalizados. Con lo cual, lo que planteo es que en muy breve plazo aprobemos una declaración y yo en comentaría, la comisión redactora, recogiendo lo que se dijo acá, aceptando o recibiendo opiniones agregadas a lo que se dijo, en muy pocos días saque una declaración que salga al exterior. Queda claro. Si hubiera desacuerdos y tuviéramos tiempo, podíamos hacer un seminario sobre cada uno de los desacuerdos, convocamos a oradores, desgrabamos y editamos el contenido y tendríamos una primorosa lista de libritos de desacuerdos. Pero lo que a mí me asusta mucho es el tiempo político vertiginoso que estamos viviendo y la cantidad de gente desconcertada en la Argentina a la cual esta declaración sería un grado de contención en este momento tan terrible. Adán.